... Llegamos al bloque número 3 para compartir la información, desarrollar más que nada lo que va a ser la actividad deportiva en el fin de semana que de los equipos y de los diferentes divisionales, divisional A, B, Juveniles, por supuesto, también compartiendo con ustedes todo lo que va a ser la actividad de la primera división del fútbol amateur pasando 20 minutos aproximadamente de la hora 21 de este jueves aquí en el más norte del país, disfrutando con lo que fue estos primeros dos bloques hablando de la Copa América, hablando de nuestro amigo Pochito ahí con toda esa aventura, así que le deseamos el éxito que se metió en este mundo de influencer, youtuber, compartiendo él viajes y bueno, demostrándole a la gente las cosas como son desde el lugar que él vive y por supuesto que nos contó él y sus, junto a sus amigos lo que ha vivido en estos partidos de Copa América allí en Estados Unidos. Vamos a compartir con ustedes información en este último bloque arrancando con este comunicado que se iba a realizar hoy allí en la Casa del Fútbol por parte del Consejo Juvenil Femenino, dice, por razones de fuerza mayor se posterga la reunión con clubes que participarán en el campeonato en categoría absoluta para el próximo jueves 1 de agosto, 19.30, allí en la Liga de Fútbol aquellos que quieran participar se viene por parte del Consejo Femenino la categoría absoluta del fútbol femenino. Recuerden que ya está en marcha el campeonato jueves sub-14, ya hubo uno, ya arrancó sub-16 donde Pirata juega representando al departamento, donde Pirata fue campeón. Bueno, ahí está en marcha entonces el próximo jueves primero se van a reunir aquellos que quieran presentar el fútbol femenino en categoría absoluta van a tener la posibilidad de reunirse allí en la Liga del Fútbol 19.30. Después del jueves, lunes, van a estar con nosotros los del Consejo Juvenil para detallarnos y, bueno, desmenuzarnos todo lo que va a suceder de nuevo en el fútbol femenino. Seguimos avanzando con más información, por supuesto, aquí en la pantalla de Canal 3 lo que tenemos para compartir a ustedes ahora es información de nuestro amigo Villu, le mandamos un fuerte abrazo nuestro amigo Villu, el citadino de futsal. Recuerden que habíamos compartido ya lo que era la primera división. Bueno, las finales, esta es la tercera final que se va a jugar el viernes 26. ¿Quiénes van a jugar? Bayer Futsal y Prego Futsal 20.30. Pero antes hay un amistoso en homenaje al profesor Beto. Esto va 19.30. Integrantes de Apolo y invitados van a ser la previa de esta tercera final que la van a jugar Bayer Futsal y Prego Futsal. A full, el amigo Villu y a full, toda la gente de Cuaraí, allí en el gimnasio con el mundo futsal. Podemos ver las imágenes, Villu siempre está compartiendo con nosotros y la verdad, mucha gente de acá se va al otro lado, cruce el charco para jugar muchos y otros para disfrutar del espectáculo del fútbol sala. Vamos avanzando con más información deportiva en el cierre de nuestro gol a gol de la actividad de jueves. Tenemos la cuarta fecha de lo que va a ser el Campeonato Juvenil Sub-15 que arranca el sábado, 13 horas en cancha de San Eugenio. Zorrilla enfrentará a San Miguel, pegadito a ese partido San Eugenio como local enfrentará a Uruguay. Pasamos a la actividad del domingo, ayer en el parque Isabelino Bauer en la cancha de Pirata que se perfila para recibir tres partidos. Arránca a las 11 con el local que va a recibir a pintadito a la hora 13 Rampla, va a jugar ante el progreso. Hora 15, cierra la cuarta fecha del fútbol de la categoría Sub-15. General Garzón enfrentando al Bohemio. General Garzón, Wanderers, cuarta fecha, Campeonato Juvenil Sub-15 que se va a desarrollar en cancha de San Eugenio y en el parque Isabelino Bauer. Seguimos avanzando en Sub-14 y en Sub-15 porque lo que tenemos para compartir con ustedes ahora son las series de la Sub-14 y de la Sub-15 de Artigas que están en el grupo A con Salto, Gichón y Belén, ambas categorías, dirigidas por Nicolás Miranda y por Martín Núñez. Vamos a contactarlos para tenerlos el lunes. Campeonato que arranca, si mal me equivoco, el 10 de agosto. Y bueno, ya se perfila la Blanquita, las Blanquitas, en Sub-14 y en Sub-15 nuevamente para lo que va a ser la competencia en dichas categorías. Seguimos avanzando porque hay fútbol del ascenso. Por supuesto, la séptima fecha de la Divisional B. Quiero mandar un saludo a toda la gente de la Furia Roja que se está reuniendo ahora para comer algo, para confraternizar. Bueno, mandar un mensaje, vamos a ver si aparecemos por allí para disfrutar un rato con los muchachos. Séptima fecha del fútbol del ascenso que se va a jugar de manera íntegra el día sábado, arrancando con una triple jornada allí en el Parque Esmeraldino Heriberto González. En la cancha de Independencia, a la hora 12, abre la séptima fecha Defensor Pintadito. Hora 14 van a jugar Nacional Fénix. Hora 16 en el Parque Esmeraldino Heriberto González cierra la jornada del día sábado allí, en cancha de Independencia Misiones enfrentando a la Furia Roja. La misma actividad del ascenso continúa el sábado pero nos vamos a nuestro principal escenario deportivo. 17 horas, Rampla va a jugar ante el Indio, la institución atlética Chaná que tiene conducción técnica nueva, es gente de la casa que supo jugar en Chaná que fue campeona como lo son el Caco Pintos y Germán Díaz que van a estar la próxima semana también charlando con nosotros. Dice el refrán técnico que debuta no pierde. Vamos a ver qué pasa con el Indio, que ha entrenado un gran rival ante Rampla y vamos a cerrar la jornada ayer en el Matías González. Hora 19 donde el líder, Club Atlético Independencia que estuvo cumpliendo años la semana pasada va a enfrentarse a Frontera. Hora 19, fecha libre para el Albi Celeste. Está libre el equipo de Centenario. Hay fútbol de la Divisional A, por supuesto. La tercera fecha del fútbol de privilegio va a arrancar en el Camping. 13.30 del día sábado donde Uruguay enfrentará a Bellavista. Y ahora 15.30 Wanderers jugará ante Progreso. Hablamos de la actividad del sábado en el Camping. Vamos a la triple jornada que se va a desarrollar en nuestro máximo escenario deportivo donde 11.30 Peñarol enfrentará a San Miguel. Zorrilla jugará ante General Garzón a la hora 13.45. Y por la pantalla de Canal 3, Artigas Televisión, vas a vivir las emociones de San Eugenio Pirata. Partido que va 15.45 para cerrar lo que es la fecha número 3 del fútbol de primera división. Vamos a hablar ahora de lo que es la primera división del fútbol amateur donde el equipo del norte trajo un empate, se quedó con un empate más que nada la jornada pasada aquí en nuestro máximo escenario deportivo empatando con Villa 1 a 1. Un gol que se hizo en los descuentos. El equipo no bajó nunca los brazos y de esta manera se mantiene como líder de la Serie B con 8. Está quinto en el acumulado con 8. Hay 2 o 3 equipos que tienen 10. Y bueno, de esta manera tiene que jugar el sábado para enfrentarse a Salus y de esa manera buscar ser más líder que nunca despegarse en la Serie B. El partido va a ser ante Salus el 27 sábado, 15 horas, allí en Parque Ancap, donde Salus recibe al equipo del norte que entrenó hoy y que mañana, 6 de la mañana, estará tomando destino a Montevideo para llegar allí a la capital y bueno, después de tener todo el sábado, va a estar, todo el viernes, perdón, tendrá la noche de descanso del viernes para que el sábado de mañana temprano con el desayuno ya preparará Carlito a los jugadores para lo que va a ser el partido del sábado a las 15 en el Parque Ancap. Volvemos al Parque Ancap a enfrentarnos a Salus por el marco de la quinta fecha, la última fecha de la apertura. Allí va el equipo del norte que, como decíamos, en la tabla de posiciones anual está con 8 puntos, están primero con 10, Durazno, Rocha y Villa Teresa. Y ahí está el equipo del norte, primero está Deportivo Colina, Bellavista y Artigas con 8 en las primeras 6 posiciones de la tabla del acumulado. El equipo del norte entonces va por ganar mañana, quedar con 11 en la Serie B y sumar 11 también en lo que es la tabla del acumulado. Un Artigas que después tendrá que ser nuevamente visita. Acá tenemos mensajes por parte de la gente, dice la Comisión de Padres vamos a vender Chori el sábado, la sub-15, ahí va, bueno, la sub-15 de la selección de Artigas frente al estadio, para toda la gente que quiera colaborar, el 10 va a estar jugando la selección sub-14, sub-15. Nos avisan acá que los padres van a estar haciendo choripán allí enfrente al estadio, entonces todos a colaborar, vayan a colaborar con los chiquilines, con la Comisión de Padres que trabajan incansablemente para poder acompañar a los hijos, a los jugadores en cada partido y allí entonces el sábado van a estar con lo que es la venta de choripanes. Tengo más para compartir porque el otro día que jugó Villa Teresa y Artigasat todo lo recaudado en entrada fue dirigido por parte de Artigasat para la Divisional B. Todo lo recaudado fue dirigido para la Divisional B. Un gran gesto por parte de la gente de Artigasat que además el miércoles dejó concretado que donará la indumentaria a las tres categorías que participarán en las competencias nacionales organizadas por OFI, sub-14, sub-15 y sub-17. El equipo del norte entonces trabajando para el equipo del norte. Así que felicitaciones a las gestiones de Artigasat por primero el partido como local ante Villa Teresa, volcar toda la recaudación para el fútbol del ascenso y ahora con este gran gesto donde dejará para las tres categorías de las selecciones que participarán en OFI la indumentaria. Y de esta manera, queridos amigos, cerramos esta edición de jueves aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión. No te olvides que domingo estamos con San Eugenio Pirata por la pantalla aquí disfrutando lo que es la tercera fecha del fútbol de Primera División. Sin más, le mando un abrazo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bendiciones a todos. Nos vemos el lunes con toda la actividad desarrollada el fin de semana, si Dios quiere, aquí en el norte, más norte del país y en la pantalla de Artigas Televisión. Nos vemos.